El Ecuador atraviesa una crisis carcelaria sin precedentes, con reiteradas matanzas a reos dentro de nuestras cárceles. Exprésate Morona Santiago, receptó cuatro voces con cuatro opiniones diferentes acerca de lo que se debe hacer para superar esta dolorosa situación. Efectivamente es preocupante a nivel de país la situación y crisis carcelaria que se está viviendo especialmente en la cárcel del litoral, o en el centro de rehabilitación del litoral, es decir, en Guayaquil. Quien maneja la situación de la política pública con respecto a las cárceles, es muy necesario indicar con claridad que en ello está encargado el SENAIN. SENAIN es la institución que está encargado de fortalecer y administrar el sistema penitenciario. Para ello es muy necesario indicar que hay que manejar unas buenas políticas y pedir, sobre todo, el recurso económico para poder blindar las cárceles del país. ¿Y qué digo con blindar? Es tener este control de seguridad de ingreso por medio de estos controles de seguridad, escáner, donde puede verse con claridad como tienen estos controles en los aeropuertos, donde ninguna persona puede acceder o entrar a las cárceles con ningún tipo de metal dentro de su cuerpo. Es decir, este control definitivamente tiene que haber en las cárceles. No sé por qué motivo se ha sacado. Existía este tipo de controles, pero no sé por qué motivo. ¿Qué debemos hacer? El gobierno tiene que tomar la decisión conjuntamente con el Ministerio de Defensa, el ministro de Gobierno, para poder realizar el traslado adecuado de estas personas que están realizando y proporcionando el caos en los centros carcelarios. El traslado a centros de seguridad, como es la Tacunga, uno de los mejores centros de rehabilitación, para que estas personas estén en celdas diferenciadas. Y tiene que cumplirse esa disposición de que estas personas que tienen mucho peligro y que tienen todos el armamento necesario dentro de las casas, ya no puedan acceder a ellos. Pero con una decisión de la Presidencia de la República que haga los traslados de cada uno de ellos. La idea es, como había manifestado como abogado, realizar los controles de seguridad por medio de escáner para que no puedan ingresar ninguna persona. Ojo, y hacer el seleccionado de las personas que están como guías penitenciarios, o sea, los de seguridad del sistema penitenciario, porque ellos también son parte de cómplices de aquellas personas que permiten el ingreso de ciertos objetos a los centros carcelarios. Y eso no puede estar permitido. Estas personas tienen que tener la personalidad y la obligatoriedad de cumplir con la ley. Es decir, ser completamente éticos profesionales. Y quienes prestan también el auxilio, que es la fuerza pública que se encuentra fuera de los centros carcelarios. Aquí no tiene que haber compadrazgos, ni prestarse por ciertos pagos de COIMAS para ingresar estos armamentos, a ingresar drogas, armas blancas, bombas, para hacer explotar los centros carcelarios. Definitivamente el señor presidente tiene que realizar su decreto presidencial, pero tiene que ser ya. No dejar más tiempo, yo no estoy de acuerdo con esto que tenemos que dialogar con los delincuentes. No. Los decretos tiene que ejercitar ya el señor presidente de la República, dando la seguridad adecuada a todos los que se encuentran en los centros penitenciarios. La crisis carcelaria, como ustedes pueden evidenciar y como se ha visto, no es un problema que es recién de este gobierno, sino también se vio en el gobierno de Ledin Moreno. Y ya tiene años atrás, es un problema estructural que se basa desde el momento, creo yo desde 2008 cuando acudió y tuvo la competencia a la SNAIF, quitó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas esa jurisdicción que tenían sobre las cárceles. Ahora, como se pretende, o como lo ha dicho el gobierno, bueno, la solución debe ser integral. He escuchado periodistas que dicen que los jueces dictan prisión preventiva y que por esa situación es que hay demasiada población penitenciaria. En eso yo discrepo porque hay que tener en claro que un juez, en base a su sana crítica, con el artículo 534 del COIF, decide si es o no procedente la prisión preventiva. Entonces eso tiene un fundamento legal y no se puede solamente supeditar a los intereses que capaz la ciudadanía tenga. Es claro que a todos nos causa zozobra y nos causa indignación lo que está sucediendo, pero hay que tener en cuenta también que tenemos una normativa legal, que es la Constitución, y en virtud del artículo 424-425, los tratados internacionales de derechos humanos son de aplicación directa en este país. Es decir, por más que el gobierno quisiera aplicar mano dura, quisiera poner otros límites o usar el uso progresivo de la fuerza de mejor manera, tiene esta limitante. Como ustedes pueden ver, estimada ciudadanía, crearon un radar, pero sin embargo no hay una ley que permita al gobierno tumbar los aviones. Es decir, por más que se intentan establecer herramientas o fundamentos constitucionales para poder aplacar este fenómeno como es el narcotráfico, está la limitante. Y en eso sí se tiene que pedir a la Asamblea Nacional, al presidente y también a la ciudadanía que acuda y que haga las acciones que la ley franquea, como son los cambios constitucionales. Ahora, ¿cómo solucionar el tema de las cárceles? Entonces, el presidente de la Corte Nacional, Iván Saquizel, ha sido extremadamente claro. En este país faltan jueces de garantías penitenciarias. Es lamentable, en el caso de nosotros los abogados, que desde la pandemia tenemos que esperar seis, siete, ocho, un año y medio para que un empleado de libertad recién entre al régimen semiabierto, cuando tuvo que haber salido seis meses antes por cumplir el 60% de la pena. Entonces, lo que sí se le pide a la Administración de Justicia es un poco más de compromiso con la ciudadanía. Le tenemos que devolver esa capacidad jurisdiccional a través de las acciones que la acción franquea, ya sea reforma o enmienda constitucional, la potestad a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para volver a tener el control de las cárceles. Por ley, o sea, por esta Constitución, obviamente no podríamos usar armas ni la ciudadanía. Tampoco creo que esa sea la solución. Pero lo que sí tenemos que hacer, estimada ciudadanía, es primeramente depurar el sistema de justicia. La corrupción en los jueces es lamentable. Lo difícil que es tener un sobrecimiento cuando un abogado litiga de buena fe y cómo se pueden evidenciar. Respeto mucho el criterio de lo que pasa en Guayaquil o pasa en Quito, pero obtener un sobrecimiento, como por ejemplo en estos casos controversiales, hablemos de la familia Bucarán, sí nos da un sabor medio agridulce a los abogados, porque en el libre ejercicio nos hemos encontrado con varias situaciones en las cuales personas inocentes siguen los juicios y son llamadas al Tribunal de Garantías Penales. Entonces la solución es, primeramente, mejorar el sistema de justicia, hacer que la ciudadanía confíe más en los jueces y fiscales porque no hay una confianza. Se ha perdido ese miedo a la justicia. Los delincuentes son capaces de, a cualquier hora de la tarde, coger y matar porque ya no tienen miedo. Los dirigentes de las bandas no son procesados. ¿Por qué? Porque es muy difícil probar la autoría inmediata y gracias que el presidente, ojalá, con este nuevo tipo penal que está creando, logre castigar efectivamente a estas personas. Entonces, lo que yo sí recomendaría es a la Administración de Justicia, sobre todo al Consejo de la Judicatura de Quito, que la atención no únicamente está en Guayaquil y en Quito. También aquí en Macas, en Taisha tenemos problemas. Una jueza recién se fue con una acción de personal a Cuenca, de una manera sorprendente, que ya deberá investigar la Judicatura. Pero esos jueces que nos están yendo, las acciones de personal, de fiscales y jueces que se van a otra provincia, sí nos dejan sabor agridulce porque aquí hay tantas causas represadas, tantas personas que no tienen una sentencia condenatoria y creo yo que no es justo que una persona que pueda ser inocente se demore tanto tiempo en la cárcel hasta que por fin le llamen al Tribunal de Garantías Penales para saber si va a ser inocente o va a ser culpable. Entonces, esa es la recomendación que yo puedo dar, obviamente desde mi experiencia y desde la situación en la que yo prácticamente hice estudio jurídico esparza, hacemos mayormente materia penal en este despacho jurídico. Creo que lo importante de reconocer es que todo es una estructura, que es estructural y las autoridades muchas de las veces no trabajan en eso y siempre vamos a recalcar quienes trabajamos infundiendo valores en los niños, jóvenes, adolescentes, que el asunto está en el corazón del hombre, ahí radica, la Biblia dice, engañoso es el corazón del hombre, perverso. Ahí está todo el asunto, ¿por qué se ha dañado la sociedad? ¿Por qué esos centros en vez de ser centros de rehabilitación se vuelven más bien especialistas, quienes entran ahí para delinquir? Entonces, no es una rehabilitación, se puede pensar en todo, en darles alimentación, se puede pensar en darles tal vez mejores celdas, pero si no se logra cambiar la forma de pensar su corazón, como dice la Biblia, Dios puede dar un corazón de carne sensible, ¿no es cierto?, a una persona que ha tenido un corazón de piedra. Creo que mucha inversión que hacen las autoridades en el área social podría ser ahorrada, si haríamos más bien un trabajo en valores desde la niñez, ¿no es cierto?, porque dice la Biblia, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nosotros siempre vamos a recalcar a las autoridades, cuando nos dicen qué hacer, nos vamos al punto de valores, y a veces las autoridades mismo generan, con recursos del propio Estado, más bien ambientes para que la juventud se pierda, para que los niños se pierdan, para que las familias se desorganicen, se destruyan, y tengamos a lo mejor niños que luego, jóvenes que empiecen a delinquir, y vayan a parar en esos centros, donde se hacen más bien especialistas en delinquir. Para salir de la crisis, primero hay que reconocer que este es un problema social, ¿no?, hay una corresponsabilidad ciudadana, nosotros estamos viviendo una sociedad, en todo sentido compite, y también el abandono de las autoridades, somos un todo, cuando decimos que la responsabilidad de la crisis carcelaria es del Estado, pero si el Estado somos todos, entonces, que quienes han abandonado estas responsabilidades, tienen que reconocer, y involucrarse plenamente, todos los GATS, todos los ministerios, el gobierno tiene que llevar la batuta y el reconocimiento de que él es el responsable, las estrategias, creo que las herramientas, las legales están, y sí ha habido un descuido en ese sentido. Yo como ciudadano, de pronto, ser un poquito más abierto, no actuar sesgadamente, y no irme en contra de aquellas personas que cometieron un error, están privadas de su libertad, y luego tildarles como grandes delincuentes, cuando nosotros estamos viendo que hay otras personas que hacen peores cosas, están en el exterior, con cárceles de grandes privilegios, entonces sí, creo que hay una corresponsabilidad de cada uno de nosotros también en ese problema. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.